El LG G6 por fin llega a nuestro país México y en el vídeo de hoy te voy a mencionar pues más que nada un pequeño resumen de todas sus características y también su fecha de disponibilidad donde lo puedes conseguir y aparte su precio ya de salida en México. Para los que no sepan y sean muy perdidos del mundo de la tecnología el LG G6 pues es el gama alta de este año de la marca coreana LG que pues tiende por apostar a los smartphones más caros obviamente la gama alta la gama donde pues vas a tener los mejores atributos en tu dispositivo móvil y pues nada. El LG G6 cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución Quad HD Plus esto significa que este dispositivo cuenta con un gran radio de pantalla en torno al cuerpo frontal del dispositivo lo cual nos da una tecnología en la pantalla de 18 novenos algo un poco raro y creo nunca antes visto en un dispositivo móvil. Y esto cabe mencionar que la pantalla ocupa el 80% del frontal del dispositivo pues este dispositivo LG G6 pues está empujado por el procesador del segundo semestre del año pasado de Qualcomm el 821. El cual es muy pero muy solvete muy pero muy buen procesador pero obviamente no es lo último del último ya que el último procesador de esta marca de procesadores Qualcomm pues es el Snapdragon 835 es una generación más de en torno a este procesador que cuenta el LG G6. Está acompañado de 4 GB de RAM con Android 7.0 Nugget y cabe mencionar que esta versión de este LG G6 que llegó aquí en México es el de 32 GB. Hago un pequeño paréntesis aquí y es que esta versión pues llegó a demasiados países, muy pocos países fueron los afortunados de tener la versión de 64 GB. Entre ellos se incluye Estados Unidos y alguno que otro país de Asia y pues las cámaras quedan en una dual cámara trasera de 13 megapíxeles los dos sensores que te da pues un doble angular, un angular normal y uno que se extiende hasta los 125 grados para hacer fotos tipo GoPro. Y pues también cabe mencionar que su cámara frontal L5 megapíxeles es muy buena y este dispositivo cuenta con una batería de 3300 mAh con Quick Charge 3.0 el cual pues te otorga casi pues en menos de una hora cargar tu dispositivo o una hora cargando tu dispositivo de 0 a 100 así que está muy bien. Este dispositivo cuenta con la certificación IP68 que pues te da la oportunidad de sumergir tu dispositivo a más de un metro y medio de profundidad durante 30 minutos en el agua y también es resistente al polvo por lo cual pues lo puedes dejar ahí en la tierrita no le va a pasar nada, no se le va a meter nada a este dispositivo. Y pues nada, el acabado queda en un acabado pues así como metálico y cristal que la verdad queda muy pero muy bien, solo está disponible en tres colores que es el plata, el negro brilloso y el blanco. Este dispositivo pues tiende a ser la gran apuesta por LG a la gama alta, las gamas más altas y pues cabe mencionar que pues no cuenta con lo último de lo último que como podríamos esperar de LG pero es un gran dispositivo, obviamente no va a defraudar a nadie y pues obviamente este video pues nada más lo hago para mencionarte pues su fecha de salida y también que ya llegó a México, ya se hizo hoy la presentación. Bueno, un día antes de que se publique este video ya está la presentación y este dispositivo lo vas a conseguir solamente por el momento en la compañía Telcel, únicamente en esta compañía vas a poder adquirir este dispositivo y va a estar disponible a partir del 21 de abril de este, obviamente este mismo año aquí en México y pues cabe mencionar que falta poquito para que puedas comprarlo este dispositivo. Acércate a cualquier distribuidor Telcel para que te asesoren de cómo vas a poder adquirir este dispositivo, si estará en prepago, todas esas cosas, ¿no? de planes y todo eso, cuánto te puede salir. Pero el precio final de este dispositivo que en la llegada aquí a México en esta compañía Telcel está alrededor de los $17,999 pesos, un precio muy elevado que pues posiblemente se sale de los esquemas de lo estimado que va a llegar a este dispositivo. Hay que hacer un pequeño comentario aquí y es que el precio de salida de este dispositivo pues está rondando los $750 dólares, $750 euros. Tomando en cuenta que el dólar y el euro están cerca de $20 pesos mexicanos, pues el precio de este dispositivo en sí estaría alrededor de los $15,000 pesos, pero ya saben que tienen que pagar impuestos y otras cosas más. Y estaría rondando los $16,000 pesos mexicanos, ese sería un precio muy pero muy conveniente y creo que sería el adecuado para este dispositivo. Pero ya saben que luego la compañía Telcel pues no suele tener los mejores precios. Esperemos que lleguen otras compañías como por ejemplo AT&T que dan un poco más baratos estos terminales ya que pues respeta un poco más el precio, ¿no? Y pues nada, o sea, si te quieres hacer de este dispositivo LG G6 pues vas a tener que desembolsar $18,000 pesos que al cambio vendrían siendo $900 dólares. Y además hace una extremadamente exageración en torno al precio. La verdad yo estoy muy desilusionado, yo me esperaba un precio alrededor de los $16,000 pesos mexicanos. Y ahorita pues lo pone a luchar con lo más nuevo, por ejemplo con el iPhone 7 Plus de 32 GB. También te pone a pelear con los futuribles Galaxy S8 y pues ahí tendrá una gran lucha que tiene que lidiar la marca LG para poder sacar adelante este LG G6. Esperemos que sea como los anteriores y baje muy rápido el precio así que muchas más personas puedan adquirir este grandioso dispositivo. Y en torno a cosillas extras que tengo que mencionarte es que este dispositivo no cuenta con el Quad Deck de audio. Por lo cual no vas a poder producir pues audio en alta calidad como lo habíamos tenido en diferentes otros dispositivos de LG. Es algo que a mí no me importa demasiado. Habrá gente que lo valore y por eso no te pueda adquirir este dispositivo. Y a mí mencionarte obviamente otra vez lo de los 32 GB de almacenamiento interno ampliablemente de tarjetas microSD. Que pues hay varias versiones de 64 que solo llegaron a varios países. Por ejemplo en Europa hay muchísimos países que cuentan solamente con esa versión de 32. Y pues olvídense de la carga inalámbrica que eso queda reservado solamente para Estados Unidos. Así que pues se puede ir a conseguir el dispositivo a otro país que si tenga un precio más económico. Y obviamente pues tenga pues todo lo que debería de tener este dispositivo. Pues adquírelo ya que pues a muchos países llegó un poquito recortado. Pero obviamente pues es un gran terminal y si tienes el dinero pues cómpralo. La verdad no vas a quedar decepcionado y pues nada hasta aquí va a quedar todo acerca de este video. Espero que te haya gustado y tú coméntame ¿Tienes planeado comprarte el LG H6? Yo ya no pero habrá gente que si lo valore y va a ser un gran dispositivo. Así que espero que le vaya muy bien a LG y pues nada. Espero que te haya gustado este video. Espero que me regales un gran like y te suscribas a este canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!